Algo que muchos seguidores me han comentado en privado, en correo electrónico y por WhatsApp, es la forma, que si existe alguna forma práctica de cómo poder gestionar los archivos XML. Recordemos que los archivos XML son una forma de poder canalizar información entre instituciones financieras o instituciones de gobierno. Generalmente, nosotros contamos con plataformas totalmente diferentes a las que tienen las instituciones financieras e instituciones de gobierno y por tanto ellos requieren nuestra información y la única forma de poder canalizar dicha información es a través de los archivos XML. Pues no hay ninguna ciencia, esto es lo más simple posible, poder importar archivos XML hacia nuestro Excel y también poder exportarlos sin ningún problema para enviarlos a las personas que nos están solicitando dicha información. Es muy pero muy simple. Sin embargo, si quieres ver algo más técnico, puedes visitar el canal Excel Hecho Fácil de mi amigo Andrés Rojas Moncada y poder ver el siguiente vídeo, es este, puedes dar clic en la esquina superior derecha de esta pantalla y accederás a ese vídeo y podrás ver de forma más técnica el contexto de lo que se refiere a los archivos XML y poder canalizar esa información a las instituciones que nos solicitan dicha información. Pues bien, vamos al punto. Voy a ir directo al grano yo, no vamos a entrar aquí en cuestiones de que digamos me voy a poner a escribir un archivo XML sino que partamos del punto en que nosotros hemos recibido un archivo XML. Sin embargo, en este momento no tengo ningún archivo XML. Yo encontré por acá un ejemplo en, acá en la ayuda y soporte de Microsoft. Este artículo fue creado exactamente para la versión de Office 2010 y ya está descontinuado, ya no le dan soporte. Sin embargo, aquí ha quedado la información que puede servir y es de mucha ayuda para los que necesiten alguna referencia de cómo gestionar los archivos XML. Pues bien, aquí nosotros tenemos, podemos copiar este código XML. Lo vamos a pegar en un archivo del blog de notas para poder hacer el ejemplo correspondiente. Acabo de dar clic acá en copiar. Vamos a ejecutar el Notepad. Ok, vamos a pegar por acá. Y vamos a guardar esto en formato con extensión XML. Ok, vamos a poner acá. Le vamos a poner exactamente el mismo nombre que nos solicita aquí. Veamos. Por dónde está. El nombre, ah, bookdata.xml. Ok, le voy a poner exactamente el mismo nombre porque vamos a hacer uso de una macro que está más adelante. Ya vamos a llegar a ese punto. Y van a ver de qué se trata esa macro. Porque es muy importante tener un archivo de esquema de asignación de datos XML para poder nosotros gestionar dichos archivos, dichos ficheros. Vamos a darle aquí guardar. Cerramos. Y aquí ya tenemos nuestro archivo XML. Pues digamos que nosotros nos han enviado este fichero y necesitamos visualizarlo a través de nuestra aplicación Microsoft Excel. Esto nosotros podríamos abrirlo fácilmente en el navegador como lo explica en el video que mencionaba anteriormente del canal Excel hecho fácil. Lo podríamos abrir con... Aquí tengo a la mano Edge. Pues aquí tenemos el contenido del archivo XML. Si lo abrimos acá, pueden ver el Notepad, que es la información que nosotros acabamos de pegar a este documento de Notepad. Bien, vamos a abrir lo que es Microsoft Excel. Ok. Libro nuevo. La ficha programador. Y vamos a importar ese fichero. Escritorio. Aquí lo tenemos. BookData. Lo abrimos. Aquí nos dice, El origen XML especificado no se refiere a un esquema. Esto creará un esquema en función de los datos de origen XML. Es decir, vamos a obtener de una sola vez el esquema de asignación de datos por si nosotros quisiéramos compartir dicho esquema para poder obtener datos en base a ese esquema. Ok. Damos clic en aceptar. Vamos a dar clic acá en aceptar también porque se crea una tabla. Observen. La tabla 1. Que si nos dirigimos a la ficha programador y verificamos acá en origen, observen que se creó nuestro esquema de asignación de datos. Sí. Esto sería nuestro origen. Y en base a esto, nosotros hemos importado lo que es el contenido que tenemos en ese archivo XML. Ok. Pues bien. Aquí no hemos hecho absolutamente nada que sea complicado. Simplemente importarlo y de forma automática Microsoft Excel nos da el aviso de que va a crear ese esquema de asignación de datos. Que es un archivo XSD. Ok. Entonces, aquí nosotros ya tenemos la lectura de dicho archivo. Ok. Ahora, si nosotros quisiéramos. Es decir, nosotros tenemos esta información y necesitamos recopilar esos datos de otros usuarios. Nosotros tendríamos que enviarles un archivo, un esquema de asignación de datos. O un mapa XML, como lo menciona nuestro amigo Andrés Rojas Moncada en su canal Excel Hecho Fácil. Pero aquí yo específicamente voy a trabajar con un archivo XSD. ¿Y cómo vamos a generar ese archivo XSD? Pues mediante la siguiente macro que tenemos por acá. Vamos a ir directamente a esta. Es esta. La vamos a copiar y la vamos a pegar. Copiar por acá. Vamos a dirigirnos. Ah, pero voy a crear un nuevo libro. Vamos a cerrar este. Vamos a descartarlo. Vamos a crear un nuevo libro. Y tiene que ser un libro habilitado para macros. Que no tenga ningún esquema. Ok. Vamos aquí a más opciones. Lo vamos a poner en el escritorio. Vamos a hacer pequeño esto. Habilitado para macros. Vamos a poner testeo. Testeo XML. Ok. Entonces aquí vamos a la ficha programador. Visual Basic para aplicaciones. Vamos a insertar un módulo estándar. Y vamos a pegar el código que acabamos de copiar en el sitio web de Microsoft. Aquí lo tenemos. Y vamos a cambiar esta ruta. Porque el archivo, este libro, este libro de Excel habilitado para macros lo tengo en el escritorio. Y por tanto, vamos a cambiarle aquí la ruta. Porque aquí me lo va a direccionar directamente al disco raíz. Vamos a poner aquí this workbook. This workbook. Punto pad. Y vamos a concatenarle. El nombre del archivo. Quitemos esto. Ah, pero vamos a dejar la barra. Vamos para atrás aquí. Ok. Dejamos la barra. El slash. El backslash. Muy bien. Lo dejamos ahí. Vamos a poner acá. Bueno, de hecho ya tenemos el nombre. Bookdata.xml. Que es el archivo del notepad que ya tenemos en el escritorio. Allí mismo tenemos en esa ruta lo que es este proyecto. Minimicemos para que puedan verificarlo. Vamos a minimizar todo esto. Ok. Aquí tenemos el proyecto que acabamos de crear. Aquí tenemos el archivo xml. ¿Sí? Entonces, bajo esta misma ruta. Se va a crear el archivo xsd. O esquema de asignación de datos xml. Ok. Maximizamos esto. Entonces, en esta parte nosotros vamos a cambiar también la ruta. Porque el archivo xsd o esquema de asignación de datos xml. También lo necesitamos que se guarde en el escritorio. En donde están los archivos que recientemente les acabo de mostrar. Decimos acá this workbook. .pad. No, sería pad. Esto. Ok. Vamos a concatenarle el nombre. Le vuelve sin querer ahí la comilla doble. Ok. Ahí ya lo tenemos. Muy bien. Que si yo doy clic acá en ejecutar. Se va a crear dicho esquema de asignación de datos. Ok. Aquí lo tienen. Este sería el esquema de asignación de datos. Que es un fichero xsd. Esto nos va a servir de mapa para poder nosotros compartir dicho fichero. Y poder solicitar la información en base a ese esquema. Ok. Digamos que. Vamos a guardar esto. Digamos que eso lo enviamos a un usuario. Vamos a cerrar completamente esto. Bueno. Pero antes de cerrarlo. Les voy a mostrar acá el origen. Porque aquí ya se ha creado el origen de forma automática. Mediante la macro que acabamos de ejecutar. Ahora sí lo vamos a cerrar. Entonces. Ese archivo. Ese esquema de asignación de datos. XML o archivo xsd. Lo compartimos con. Otro usuario. Al cual estamos solicitando la información en base a ese esquema. Digamos. Esa persona ejecuta lo que es Microsoft Excel. Y lo que tiene que hacer es lo siguiente. Se va a la ficha programador. Origen de datos. Asignaciones xml. Agregar. Acá en el escritorio buscamos. Bookdata 2.xsd. Que ese es el nombre que tenía ahí. El código que nosotros copiamos del soporte de Microsoft. Ok. Ahí lo tenemos. Aceptar. Y aquí tenemos. El esquema. Entonces. Nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es. Arrastrar este esquema. Hacia cualquier celda. Podría ser acá. Ok. Entonces. Aquí. Las personas tienen que. Ir escribiendo lo que son los datos. Vamos a poner aquí cualquier dato aleatorio. Ok. Ahí lo tenemos. Seguimos aquí. Bien. Autor 2. Ok. Entonces. La persona que va a enviar estos datos. Hacia la que. Hacia la persona que le ha solicitado esta información. Pues. Lo que tiene que hacer es lo siguiente. De forma práctica. Damos clic aquí en. Clic derecho. Sobre. Sobre la tabla. Y lo que hacemos es. Exportar. Esa tabla. Seleccionamos aquí. XNL. Exportar. Le ponemos otro nombre. Vamos a poner. Data. Data. Solamente data. Ya tenemos acá la extensión. El tipo. El formato del archivo. Damos clic en guardar. Ok. Cerramos. No lo vamos a guardar. Y esta es la data que nos va a enviar el usuario. Ok. Entonces. Vamos a abrir acá nosotros. El. El testeo. XNL. Donde tenemos la macro. Simple y sencillamente. Hacemos lo siguiente. O podría ser un nuevo libro de trabajo. Para que ustedes vean. Que no necesitamos. De absolutamente nada. Para importar. Los datos que nos envían. Simple y sencillamente. Abrir Excel. Ficha programador. Importar. Escritorio. Data. Ok. Y ahí tenemos los datos. Tan simple. Como dar clic. Aquí y allá. Ok. Continúen aprendiendo con Excel y más. Si les interesa este tema. Pues. Comenten. Podemos ver que otra cosa. Podemos tocar acerca de los ficheros XML. Aparte de la transferencia de datos. Y la canalización de esta información. Entre las instituciones financieras. O instituciones de gobierno. Y sus usuarios. En fin. Muy bien. Comparte este contenido. Con al menos una amiga o un amigo. Que créanme que de esa forma. Me estarán apoyando muchísimo. Nos vemos a la próxima.